Espectro Noticioso Estas son las noticias sobre telecom más importantes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones recibió 421 manifestaciones de interés para concursar por 257 frecuencias de FM y AM. El número de frecuencias por las que se interese cada participante podrían ser entre 2.000 y 4.000 solicitudes de frecuencias individuales. Los interesados fueron 189 personas físicas y 232 personas morales. El siguiente es la recepción de dudas y cuestionamientos a las bases de licitación. Las respuestas se publicarán el 26 de agosto. América Móvil incrementó 6.1% sus ingresos al segundo trimestre de 2016. Sin embargo, mayores costos y un desempeño negativo de México provocaron que su utilidad neta se redujera a 45.2%. En México, reportó pérdidas netas de usuarios móviles por 387.000. En el segmento fijo, reportó un crecimiento anual de 3.6% por líneas de banda ancha. Las ventas de Telefónica cayeron 26.5% en el segundo trimestre de 2016. La empresa española reportó ingresos en abril-junio por 337 millones de euros, menor a los 458 millones de 2015. Telefónica creció 12.5%. Su número de suscriptores móviles llegó a 25.9 millones de usuarios. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y EPS en Telecomunicaciones no ha cumplido las expectativas. El primer año recaudó 5.875 millones de pesos, cuando se esperaba recaudar 9.786 millones. En 2015, el monto recaudado fue de 6.591 millones de pesos, 1.474 millones de pesos menos. La calificadora Fitch Ratings señaló que con la entrada de cadena 3 a la televisión digital abierta habrá más competencia. Sin embargo, Televisa solo experimentará una disminución modesta de su participación de mercado debido a su sólida producción de contenidos. Empresas se enfrentan por red compartida. Telefónica pide que se eliminen privilegios y que sea complementaria a la oferta de los actuales operadores. Axel dijo que se facilite el despliegue de la red compartida y que no sea cooptada por las empresas que ya dan servicios móviles. Telefónica señaló que no debe darse prioridad en permisos, acceso a fibra y otros recursos esenciales. El Espectro deberá subarrendarse en tanto no sea parte de la cobertura del consorcio ganador. Síguenos en Twitter, arroba media telecom. Espectro Noticioso.